Cerramos este domingo con la información más reciente de las condiciones meteorológicas en las diferentes regiones del país. El Caribe sigue lluvioso y con probables tormentas, especialmente en algunos sectores del sur de La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar, sur de Atlántico y Magdalena. Algunas cadenas de nubes visitarán el archipiélago de San Andrés y Providencia durante la noche, lo que podría provocar lluvias ocasionales en el área insular. Vamos ahora al Pacífico, donde las lluvias se prevén en el sur de Chocó, así como en el occidente de Valle y Cauca. Por su parte, Nariño espera lluvias esporadas. El cielo parcialmente nublado dominará la noche en los Andes, donde no se descartan algunas lluvias en zonas de Antioquia, Cundinamarca, Norte de Tolima, Eje Cafetero y Los Santanderes. Seguimos con la orinoquía, que para esta jornada promete tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en el oriente de Bichada y Meta. En el sur del país, los pronósticos anuncian algunas lluvias ocasionales en el norte de Amazonas, Guainía, Paupés y el oriente de Guaviare. Finalmente, la capital del país tendría cielo parcialmente nublado, acompañado de condiciones secas durante la noche. Veamos ahora a las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Tolima, Huila, Boyacá, Cauca y Cundinamarca. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Pacífica y Andina. Finalizamos con las alertas meteomarinas, que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el centro y norte de la cuenca del Pacífico, así como en el centro y occidente del Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.